Santa, santa es tu sepultura, oh Señor, sangre derramada, sangre derramada, por paz, por amor, que tú nos entregas. Bendiga a Dios tu amor santo, bendiga a Dios tu amor puro. Oh, ¿por qué, por qué te crucificamos? Aún se ve tu sangre deslizarse por la cruz, la cruz que tú llevaste, la cruz que tú llevaste por los pecadores. Si en una coctelera pones internet, una familia ultranumerosa, fanatismo católico, profecías del fin del mundo, arte y música, parecería que el resultado solo pueda ser una obra de ficción. Y, en cierta medida, pues es cierto. Los Javis, creadores de La Llamada, Paquita Salas o la serie de La Veneno han presentado hace poco este extraño cóctel llamado La Mesías. Una serie de Movistar que a modo del pan de un inquietante sándwich mantiene presa una oscura loncha de queso. Ya que esta inverosímil mezcla de temas no solo refleja la rica creatividad de estos talentosos creadores, sino que también se basa en la vida de una familia tan excepcional como los Bellido Durán. Soy Flor Bellido Durán, y con algunas de mis hermanas cantamos nuestra fe, nuestra alegría a la Virgen María. Una de esas familias para las que el clásico, La Realidad Supera Siempre La Ficción, se queda muy corto. De Flos Maríe, Estela Maris en la serie de Los Javis, ya se ha dicho casi de todo desde que en 2015 se hicieran virales por su canal de YouTube. ¿Pero sabías que empezaron mucho antes? ¿Sabías que además de la banda de música, la familia tiene consultorios, una firma de abogados, una marca de ropa y hasta una web de citas para católicos? En la actualidad, después de la separación del grupo y el fallecimiento de la madre que mantuvo apartados a sus 16 hijos de la escuela, creando un mundo basado en lo que ella consideraba órdenes divinas y tras la exitosa serie de Movistar, las Flos Maríe continúan siendo un fenómeno fascinante que sigue suscitando interrogantes asombrosos. Y cuando uno se adentra en la investigación de este fenómeno, descubre respuestas todavía más sorprendentes. Entonces, ¿cuál es el verdadero origen del fenómeno? ¿Cuál han sido sus grandes éxitos y polémicas? ¿Son un fenómeno pop o esconden algo más oscuro? ¿Cuál es el verdadero origen del fenómeno pop o esconden algo más oscuro? Hagamos juntos este crucidrama Aplacemos lo otro para mañana En marzo de 2006, un grupo llamado Happiness lanzó un videoclip que se llamaba Amo a Laura, pero esperará hasta el matrimonio y lo difundió a través de las principales plataformas de descarga de vídeos en línea. Recordemos que YouTube llegaría a España meses después. En un tiempo récord de 72 horas, este vídeo se convirtió en el contenido más visto del momento, el rellano, alcachondeo.com, las primitivas cadenas de mensajería del Hotmail. Al mismo tiempo, la página web de la asociación Nuevo Renacer ofrecía contenidos similares, incluyendo vídeos educativos y guías para padres sobre la educación de sus hijos. Mientras, los internautas nos preguntábamos ¿Quién es este grupo? ¿Quién está detrás de esto? ¿Van en serio? Amo a Laura, pero espera hasta el matrimonio El debate se extendió por foros, blogs y medios de comunicación e incluso el presentador Andreu Buenafuente mencionó el grupo en su programa de madrugada en Antena 3, diciendo No sabemos si el grupo es real o no, pero nos gusta. Sin embargo, toda esta tensión era parte de una astuta estrategia publicitaria ideada por la agencia Tiempo BBDO para MTV España. Esta campaña ficticia reflejaba los valores y contravalores del canal, desafiando las expectativas del público y generando un gran impacto mediático. La campaña publicitaria consistió en crear una página web en nombre de la ficticia asociación Nuevo Renacer, que defendía valores tradicionales y criticaba a la MTV. El videoclip Amo a Laura promovía la virginidad femenina hasta el matrimonio de una manera adulcorada y eufemística, aunque su relación con la marca anunciante no era evidente, lo que generó un gran interés debido a su estrategia viral y su falta de marca en el vídeo. La canción Amo a Laura está en todas partes y ha provocado mucha perplejidad. Forma parte de una original campaña de publicidad. A este videoclip que le está dando la vuelta a la sociedad actual. Y para ello nada mejor que esta canción es la canción de esta primavera. Desde aquí quisiera felicitar a la MTV porque me parece la mejor campaña de los últimos tiempos. Para hablarles del fenómeno musical del momento, el videoclip Amo a Laura, otro éxito. Porque hay una campaña formidable que está arrasando en medio mundo. Y esto es lo que todos pensamos cuando vimos por primera vez a las Flos Marie, que se trataba de una campaña publicitaria similar a la de los Happiness. Pero no, en este caso el grupo era legítimo. Y es que, por increíble que parezca, el arte naif, en ocasiones llamado también arte ingenuo, es un género artístico que se destaca por su estilo sencillo y poco convencional. Y tiene su público. A diferencia de las corrientes artísticas más académicas y elaboradas, el arte naif abraza la simplicidad en su máxima expresión. Sus creadores, a menudo autodidactas y sin ninguna formación en artes, tienden a plasmar su visión del mundo con una autenticidad y espontaneidad genuinas. Lo que distingue el arte naif del arte convencional es su renuncia a las técnicas y convenciones artísticas tradicionales. A menudo, las obras naif transmiten una sensación de nostalgia, inocencia y asombro que evocan a la niñez y a la pureza. Los artistas de esta disciplina se acercan a la creación artística con un enfoque desinhibido y una mente abierta, lo que resulta en obras que reflejan la visión personal y única de cada autor. Un ejemplo que ilustra vívidamente la interacción entre la familia, la música y el arte naif, es el sorprendente caso de Deschacs, que se desarrolló a finales de la década de 1960. En esta historia, Austin Wiggin, el patriarca de la familia, se vio profundamente influenciado por una predicción hecha por su madre según la cual Austin se casaría con una mujer rubia, tendría dos hijas y además éstas alcanzarían el éxito musical. Todo esto lo hizo leyéndole la mano. Y él acabó tan convencido que, una vez se casó con una mujer rubia y tuvo a sus hijas, que finalmente fueron tres, pero supongo que eso es un error asumible, Austin tomó la decisión de sacar a sus hijas de la escuela y completar la parte final de la profecía. El álbum debut y único de Deschacs, Philosophy of the World, fue publicado en 1969 y pasó inicialmente sin pena ni gloria, así como la trayectoria de conciertos de las hermanas. Aún así, Austin continuaba tan obsesionado que acabó falleciendo de un infarto justo antes de que sus hijas, por obligación del mismo, acabaran de grabar su segundo disco en 1975. Ante tal hecho, el grupo se disolvió sin el éxito que había augurado aquella lectura de mano. Lo curioso es que en la década de los 80, el ya olvidado Philosophy of the World fue reivindicado por artistas como Kurt Cobain o incluso Frank Zappa, quien llegó a decir que las hermanas Begin eran mejores que los Beatles. Y así, aquel grupo comenzó a ganar notoriedad en los años 80. Y ahora te estarás preguntando, ¿y por qué no he oído nunca esa obra maestra de la música? Bueno, pues yo te pongo un trozo y ya te respondes tú mismo. Efectivamente, no se puede decir que The Sharks fueran unas virtuosas, pero es que ellas nunca se habían planteado hacer música, y consecuentemente, pues no habían recibido formación ni sabían tocar ningún instrumento. La historia de The Sharks es un testimonio de cómo las aspiraciones y las expectativas de un padre influenciado absolutamente por una extraña profecía, acabaron dando forma a una experiencia musical única y polarizante que, a pesar de las críticas, finalmente encontró su lugar en la historia de la música como un ejemplo de la singularidad y la perseverancia artística. Otro buen ejemplo para analizar a las Flos Marie, otro antecedente quizá menos conocido es el de las hermanos Angulo, siete hermanos que vivieron encerrados en un apartamento en el Lower East Side, de Manhattan, desde su nacimiento. Su padre, un excursionista peruano que se consideraba un ser iluminado, los mantenía aislados para protegerlos de la influencia de la sociedad moderna. Su madre, de origen estadounidense, les brindaba educación en casa. Apartados y lejos de la sociedad, los hermanos Angulo aprendieron sobre el mundo exterior a través de las películas que veían. Con el tiempo, su obsesión por el cine los llevó a analizar y recrear meticulosamente las películas que habían visto, reescribiendo guiones y fabricando su propio atrecho con lo que tenía a la mano. Un día, uno de los hermanos escapó disfrazado y acabó detenido. Le reveló a la policía su situación de aislamiento y esto desencadenó un cambio significativo en sus vidas, otorgándole la autonomía para aventurarse fuera del departamento y descubrir el mundo real. Si os interesa esta historia y queréis saber más sobre la familia Angulo, existe un documental llamado Wolfpack. Este film presenta imágenes exclusivas de la familia y ofrece una visión fascinante de su vida. Os lo recomiendo. Como vemos, tanto en la historia de Deshaques como en la de los hermanos Angulo, podemos ver un patrón que también se repetirá en el caso de las Flos Marie. Un padre iluminado o cegado por un augurio que acaba acondicionando totalmente el futuro de sus hijos, conduciéndolos al aislamiento. Y también un camino artístico que en el caso de los Vigid era parte de la obsesión de su padre, y en el de los Angulo nació como la única escapatoria que encontraron. En el caso de las hermanas Bellido, encontramos a la vez esa supuesta iluminación y también una extraña profecía. Como en ambos casos, encontramos esa influencia férrea que acaba provocando el aislamiento social y el abandono del colegio. Pero con ellas, la figura clave no fue el padre, sino la madre. Y es que si queremos comprender a fondo la historia de las Flos Marie y las hermanas Durán Bellido, debemos retroceder hasta 1957, año en que nace en Girona la futura matriarca de la familia, María José Durán Pi. María nació en el seno de una familia profundamente religiosa. A la temprana edad de 17 años, se vio forzada a contraer matrimonio con el hijo de un amigo, una decisión fuertemente influenciada por consideraciones de índole económica y cuestiones hereditarias. Sin embargo, y según cuenta la misma protagonista, este compromiso matrimonial se convirtió en una pesadilla, en la que su esposo la sometió a malos tratos tanto físicos como psicológicos. En este tormentoso matrimonio, María dio luz a tres hijos, una cuya identidad permanece en el anonimato Gerard y Silvia. Sin embargo, a pesar de todo, María no aguantó dichas penurias y solicitó la anulación de su matrimonio. Seis años después de la separación, María se casó de nuevo, esta vez con Javier Bellido Ojeda, quien, con un noble gesto, adoptó a sus tres hijos anteriores y les otorgó su propio apellido. Y no solo le concedió el apellido a los retoños, sino que la misma María pasó de llamarse María José Durán Pi a María Durán Bellido. Resulta notable que, a pesar del ambiente ultracatólico en el que se desenvolvían, tanto Javier como María habían tenido un divorcio previo, y además ambos lograron obtener una anulidad de sus anteriores matrimonios. Una vez superadas estas contradicciones, y ya casada con Javier, es cuando María empieza a manifestar que mantiene comunicación directa con Dios y que establecía una correspondencia pistolar con él. Según María, María Durán digo, no la Virgen María, Dios le encomendó la misión de criar a sus hijos al margen del sistema educativo público. De alguna manera, esta prisión es desmentida por las mismas hijas posteriormente, y se especula de que solo estuvieron dos años sin escolarizar. La verdad es que resulta imposible de averiguar al 100%. Lo que sí que es cierto, es que el matrimonio fue increíblemente prolífico a la hora de tener hijos. Montserrat Bellido Durán, la primogénita de este segundo matrimonio, marcó el inicio de esta serie de llegadas en 1986, a la que se unió Laura al año siguiente, y otro hermano más en el 88 que permanece en el anonimato. En el 89 comenzaron a nacer lo que después conoceríamos como las Flos Maríae, junto a Montserrat liderando la fila como la cuarta del clan de los Bellido Durán. En 1990 llegó al mundo Andreu, seguida por Victoria en 1991 y Estelle en 1992. Lamentablemente, el año 1993 estuvo marcado por una triste pérdida debido a un aborto natural, y en el año siguiente, en 94, la familia sufrió otra dolor a esa partida, la de Ricard, quien falleció el mismo año de su nacimiento. Sin embargo, la vida continuó su curso, y en el 96, Flor vino al mundo, seguida por Daniel en el 97, Mariana en el 98 y Alba en el año 2000. Cada nuevo nacimiento, con sus alegrías y desafíos, tejía la rica y compleja historia del clan Bellido Durán. María no solo tuvo tiempo para dar a luz y crear tanta descendencia, también brilló como empresaria y modista, y además se convirtió en una figura prominente en la comunidad católica, desempeñando un papel esencial en varias organizaciones y proyectos relacionados con la fe. No sé de dónde sacaba el tiempo esta mujer, la verdad, pero se dedicó al voluntariado, fundando y presidiendo organizaciones como Católicos Online en 2007, y también albergaba un consultorio de ayuda familiar y personal. Lo que me resuelta particularmente fascinante, es que a pesar de nunca abandonar ese carácter conservador y ultracatólico, la familia fue una adelantada a su tiempo en el uso de la red. Además de otras webs, en el año 2008 ya habían inaugurado su primer canal de YouTube llamado Flush Day Producciones, con la visión de establecer una línea editorial sólida y una programación de subida de vídeos regular. ¿Podríamos estar hablando de los primeros youtubers españoles? ¿Tú qué dices, John Cobra? Así que ahora no va a haber un botellazo, va a haber un double cheeseburger. Ahí, dale, dale, chifuerte. Tengamos en cuenta que YouTube aterrizó en España en el 2007. ¡Gracias! 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 Incluso en sus primeros intentos, aunque rudimentarios y cutres, ya utilizaban efectos especiales y cromas. El primer vídeo que he encontrado público de la familia está protagonizado por Montserrat bajo el alias de Roma, en 2008, y se titula Regalos a Dios. Pero antes de entrar más a fondo en su desarrollo en YouTube, permitidme analizar brevemente su trayectoria con los dominios y la web. Vayámonos otra vez a Católicos Online, regentada por la matriarca de la familia, porque el consultorio hay algunas preguntas y respuestas que son pura fantasía. En esta web, en la sección de ayuda, existe lo que María llama consultorio familiar y personal. Dentro de este, vemos de nuevo otra pequeña bio de la señora María Durán de Bellido, junto a una lista de cosas que debes hacer. Joder, es una buena lista, ¿eh? Si continuamos, vemos un aviso en mayúsculas que nos alerta de que en caso de infidelidad, fornicación y o adulterio, hay que tener en cuenta que puede haber contagio de enfermedades venéreas. No sé muy bien a qué viene esto. Pero viene un link, que si lo pinchas te lleva de lleno a una consulta, la número 15, publicada por E, de 39 años, perteneciente a México, el día 10 de noviembre de 2010. Vamos a empezar por esta ya que estamos, que también te digo que me parece sublime. Y luego ya os muestro más. Después de la infidelidad hay que pedir una prueba de sida al infiel antes de retomar las relaciones, si es que se quiere tener relaciones. Y a mí un padre me dijo que no es tan fácil que hay que recurrir con un psiquiatra para ver el fondo de la infidelidad, porque en muchos casos es para controlar al otro para tenerlo rogándole siempre en el caso de maltrato psicológico. Porque eso de que le perdonen la infidelidad y todavía le tengan que pedir relaciones me indicó maltrato psicológico. Y como me dijo el padre que Dios nos dio entendimiento para poder amarnos a nosotros mismos. Amarás al otro como a ti mismo, no más que a ti mismo. Otro padre me dijo que él tiene problemas de personalidad y que hasta que no pida ayuda y se cure yo haga separación de cama. Siento que sus consejos son un poco a la ligera, sin ofender yo sé que lo que quiere es ayudar, pero si esa persona muere de sida o cáncer por virus de papiloma creo que nadie la ayudó. Gracias. La respuesta de María es bastante larga, así que os hago un resumen. Básicamente habla sobre la importancia de mantener la virginidad y la castidad antes del matrimonio, y durante el mismo para prevenir enfermedades y mantener la salud física y espiritual. También enfatiza la necesidad de someterse a exámenes médicos para asegurarse de no haber contraído enfermedades de transmisión sexual, como el sida y el cáncer de papiloma, antes de casarse. María advierte sobre los riesgos de la promiscuidad y la falta de fidelidad en las relaciones de pareja, y destaca la importancia de conocer la verdad y cuidar la salud propia. Además, menciona la influencia de la sociedad actual en la promoción de la promiscuidad, y la importancia de mantener los valores y la moral en medio de esta realidad. Pero si regresamos al consultorio, nos percatamos de que existe un índice organizado alfabéticamente que categoriza las preguntas en una amplia gama de temas. Estos abarcan desde cuestiones como aborto, adicciones, hijos, homosexualidad, jóvenes, solteros, protestantes, suegros, hasta la pérdida de un ser querido y asuntos relacionados con los vecinos. La cantidad de preguntas y respuestas es considerable, me tiré una tarde entera leyendo. He de decir que es entre divertido y turbio, muy turbio. Me he tomado la molestia de seleccionar las mejores y más inquietantes cuestiones, así que allá vamos. Esta consulta, que te deja con un poco de dolor de estómago, pertenece a la sección de sexología. La pregunta la realiza M, de 29 años, desde México, y está fechada el 9 de noviembre de 2008. Hace 7 meses me separé de mi esposo porque le faltó al respeto a mi hija, o sea su hijastra, al parecer ella no se dio cuenta puesto que dormía pero lo caché con unas fotos que le tomo a escondidas. Yo estoy casada por la iglesia con él y tenemos dos hijos de 3 años y uno. Él se está tratando, está arrepentido, toma terapia y va con el psiquiatra. Lo apoyo porque su familia jamás lo ha apoyado. Yo soy la única persona y mis hermanos me toman a mal, no que lo apoye, sino que lo siga amando. Estoy desesperada, no sé que sea correcto sabemos que nunca podremos vivir juntos. Pero quisiéramos seguir como sea, tenemos hijos, pero es bueno que continuemos aunque sea por fuera de la casa. Yo me siento mal por mi hija y eso me confunde, siento culpa por estar con su agresor a fin de cuentas. Ayúdenme por favor. María Durán le contestó. Alma piadosa, te doy la solución a tus problemas. Escucha hija de Dios, pídele a tu esposo que se vaya a confesar, que acude a misa los domingos y fiestas de guardar a tu vas con él, eso sin vivir juntos aún. Y al cabo de 3 meses que todos vean las obras de él y tuyas. Les dices, he decidido darle una nueva oportunidad a mi esposo, como Dios se la ha dado. Si Dios, que es Dios, se la da, ni yo ni vosotros podemos negarnos. Hay muchas clases de pecados. También es pecado el no querer perdonar a un pecador. Es un pecado muy grave. Ayudémosle con nuestras oraciones y ejemplo a que todos podemos cambiar por nuestros pecados. O si no, os digo como Jesús, que no haya pecado nunca que tiene la primera piedra. Pero hija mía, por favor, sigue al pie de la letra mis consejos, que se confiese arrepentido y tenga con el sacerdote una guía espiritual para que le enseñe el buen camino de ser un padre bueno, ejemplar. Y deja pasar 3 meses, desde el día que se vaya a confesar y empieza a comulgar. Y haz tú lo mismo, y Dios sabe de más. Seguro queda en paz. Le pone un mes después. Se ve que con misa se cura la pederastia. En la misma línea está la siguiente consulta, también de la sección de sexología. También la realiza otra M, pero esta vez desde Costa Rica. Hermana pido su oración por el problema que enfrentamos mi esposo, mis hijos y yo. Mi esposo está en una situación muy difícil en este momento. Tiene una acusación judicial por abusos deshonestos el acepto que había tocado a la hija de mi sobrina por dos veces y que está muy arrepentido. Nosotros lo hemos apoyado en todo momento pero él está muy deprimido, toda mi familia nos rechaza, tuvimos que irnos a vivir lejos de ellos porque ellos no quieren ni ver a mi esposo. Le pedimos mucho a Dios y a la Virgen que nos ayude a salir adelante y que mi esposo pueda salir bien de esto. También pido oración por la vocación mi hijo mayor el es fraile franciscano ya le falta poco para ser sacerdote, nos preocupa que esta situación lo pueda afectar. Muchas gracias y que Dios la bendiga. María respondió. Alma de piedad, ayuda a tu esposo. Pídele que vaya a confesarse de su grave pecado y Dios le ayudará en todo. Porque Dios ama al pecador arrepentido. Y como a la mujer adultera, pide a todos que quien esté libre de pecado tire la primera piedra. Debe también acudir a un doctor por si el abuso que hizo a la hija de tu sobrina fue por trastornos de personalidad o por maldad. Si no está bien debe curarse. Y si es por maldad que le pida a Dios ser un hombre bueno. Y también se una al Señor. Tanto si es por maldad como por enfermedad. Y haga el bien a todos, cumpliendo con los mandamientos y usando de los sacramentos y la oración. Y por lo demás tendrá que soportar la situación que él mismo creó con su mal proceder. Ayúdale mujer y esposa bondadosa. Amén. Queda en paz. La solución que le propone a María es bastante similar. Aunque aquí al menos le dice al pedófilo que se coma su marrón. Joder, que mal cuerpo me está dejando esto. Vamos a leer otro tipo de preguntas. Aquí A, desde El Salvador, desesperado, recurre a nuestra Mesías. Hola, quiero hacerles una consulta pues próximamente quiero hacerme la vasectomía. No tengo hijos y la verdad que no quiero. Por tanto sufrimiento en el mundo, por lo mismo me voy a operar. Pero la consulta sería que si es pecado mortal hacerme la vasectomía para no procrear hijos. Les hago la consulta para estar tranquilo y no faltarle respeto a Dios porque quiero seguir en su lindo camino. Pasen buen día y que Dios los bendiga. Y María le respondió lo siguiente en el mismo día. Se ve que esto sí que era urgente. Bendita alma, que antes de actuar pregunta, y sin tardar voy a darte la respuesta. Sí, es pecado mortal. Es decir, que si después de leer estas palabras aún decides hacerte la vasectomía, cuando te mueras y no has cambiado de conciencia, si no has pedido perdón a Dios en la confesión, bien arrepentido, te irás al infierno y eternamente. Sabiendo lo que te espera, rezo por ti. Para que recapacites, porque la vida aquí es corta y larga en la eternidad. Es mucho llorar y sufrir eternamente. ¿No crees? Padre nuestro que estás. Muchísimos puntos suspensivos. Amén. Queda en paz. Y ya por terminar, porque se podría hacer un vídeo solamente de esto, y que si os parece buena idea, pues déjamelo en los comentarios, en la sección de hijos también hay muy buenas perlitas. V, de 45 años, mexicana, preguntó. Una hija de 18 años pretende viajar a los Estados Unidos, donde está su novio, como vacaciones de Pascua. Yo no le autorizo, pero ella insiste en viajar aún sin mi permiso. Ya le expuse las razones cristianamente, pero no acepta. ¿Qué me aconsejas? Dios te bendiga más. María esta vez tardó tres meses en responderle, pero aquí va. Alma preciosa que amas y te duele ver que no te hacen caso en cosas que deberían hacerte caso por el bien de todos. ¿Qué dice el padre? Los padres son maravillosos. ¿Por qué un padre puede hacer entender a un hijo o a una hija cualquier cosa que se proponga y que sea para su bien? Mi consejo es que el papá hable con vuestra hija y le diga que no ve bien que ella viaje a Estados Unidos para ver a su novio, que es peligroso que una chica viaje sola y que además, ¿dónde viviría? ¿Qué sería de ella y su vida de santidad? Porque debe ser santa ante los ojos de Dios. Debe ser buena y pura, virgen, como lo fue su madre bendita. Su padre, con pocas palabras, dará a entender lo que tú muchas conversaciones más conseguido. Este es el poder que viene de lo alto para los padres, que un hombre es capaz de educar en mucho menos tiempo que una buena madre. Porque Dios sabe que los hombres son, primero, de pocas palabras, muchas menos que las mujeres, aunque sean hombres de gran oratoria. Y eso es bueno. Y que su luz tiene el tono adecuado para calmar, ayudar y enseñar a los hijos de verdad. Mi consejo es que tu esposo hable con ella. Ella obedecerá. Es buena. Es tu hija. Vuestra hija. Queda en padre. Mujer, déjale esto a tu marido. Y tú ponte a hacer la cena. En fin, dejaré el enlace del consultorio en la descripción por si queréis pasaros a echarle un vistazo. Es realmente entretenido. Os recomiendo la sección de vecinos. Pero, continuemos con la historia del clan Bellido Durán. Es importante destacar que Javier Bellido, patriarca de la familia y que siempre permanece en un segundo plano, ha desempeñado siempre un papel destacado como empresario en muchos de los proyectos asociados a la familia. Por ejemplo, en el año 2008 se registra la creación de un sitio web sumamente peculiar, el Día del No al Aborto. Curiosamente, esta fecha se establece el 28 de diciembre, que es el mismo día que se conmemora la festividad de los Santos Inocentes. En esta plataforma se promueve, o se promovía, la idea de colgar en cada balcón del país un dibujo que representa a un bebé con un pañal y atado a una cinta negra, la cual pasa por debajo de sus brazos y por encima de su corazón. En uno de los pies del dibujo se puede leer la inscripción 28 de diciembre, Día del No al Aborto. Este conmovedor diseño fue creado por Montserrat, la séptima hija de la familia. ¿Eres libre, amigo mío? Resulta incierto si esta iniciativa logró calar en la sociedad. A ver, yo diría que no. Pero el entramado de sitios web que rodea a la familia Bellido Durán resulta verdaderamente asombroso. Estoy seguro que si dedico otra semana más a investigar, podría descubrir aún más enlaces a páginas webs creadas por esta singular familia. Imaginaos un poco el percal de esa casa en esos años. 14 hijos, un montón de empresas, todos los artilugios de modistas de la madre, las web, los cromas, el canal de YouTube. Un increíble día a día que se vio de alguna manera truncado por una mala noticia que llegó en el año 2013. María, la matriarca, se vio afectada por un tumor maligno, un momento crucial en el que muchos sitúan el origen de Flos Marie. Y es que como respuesta a esa enfermedad, varias de las hijas Bellido Durán, como Alba, María, Flor, Estel, Victoria, Patricia y Montserrat, hicieron una promesa a la Virgen María y a Jesús. Se comprometieron a formar un grupo musical como un acto de devoción a la Virgen y para difundir la fe cristiana católica si su madre se recuperaba del tumor maligno. Según lo publicado en su sitio web, María Durán de Bellido prometió a la Virgen que las ayudaría a crear este grupo musical en honor a Dios. El grupo tenía un propósito claro, venerar a la Virgen María y difundir la fe católica a través de la música. En un solo párrafo, fechado en diciembre de 2013, encontraremos más detalles apasionantes que los que se podría hallar en cualquier grupo de K-pop, más minuciosamente diseñado que jamás haya concebido una discográfica coreana. La estética de Flos María era inconfundible. Además de esas interpretaciones vocales siempre over the top y su peculiar sensibilidad por los beats cañeros para cantarle a Dios y a la Virgen, estaban sus inconfundibles vestidos de colores chillones y las melenas oscuras homogéneas, casi orwellianas. Sacaron su primer álbum en 2014, con 21 canciones. Los temas eran dados a conocer y publicados en la web oficial en un intervalo de 3 días. El éxito no fue inmediato. Ya sabéis que Internet es enorme y tuvimos que esperar que publicaran hasta 27 vídeos previos en el canal de YouTube llamado Flos María antes de que llegase su vídeo viral. Pero entonces, llegó el 11 de enero de 2015. Como una loncha de queso en un sándwich preso fue la frase que cambió para siempre la vida de las hermanas Bellido y expandió los límites del friquismo patrio. Las rimas, composición, puesta en escena y estilismos multicolor del single Amen supusieron un impacto viral casi sin precedentes en las redes sociales de aquel año. Superadas ante lo que parecía un aparode a su realista tan autoconsciente que solo podría habersele ocurrido al mismo creativo publicitario que ya nos la coló con el amo a Laura. Demasiado malo para ser real. Pero no. Amen no era una campaña publicitaria. Superó ampliamente el billón de visitas en YouTube el primer mes y pasó a convertirse en un fenómeno mediático que también dio el pistoletazo de salida a las polémicas protagonizadas por la familia. En la televisión nacional fue el mismísimo Buenafuente, de nuevo en su programa en el aire, quien se hizo eco de Amen realizando junto al resto del elenco una parodia de aquel primer viral de las Bellido Durán. ¡Suscríbete al canal! Al grupo de pop católico la actuación no acabó de gustarles e inmediatamente enviaron una carta al cómico catalán para expresarle su malestar. La carta decía lo siguiente. Señor Andreu Buenafuente, aunque sabemos que su programación es de temática humorística, queremos recordarle, como está expuesto en la reseña de la información de cada miembro del grupo musical Flos Mariet, que en dicho grupo hay menores, menores a las que las bromas que han derramado sobre el grupo les ha influido en sus estudios. Por favor, no sabemos si es usted padre, pero teniendo el talento que tiene, que lo tiene, puede muy bien ponerse en el lugar de una menor a la que le han hecho ya comentarios en cuatro programas suyos, en una semana. ¿Qué piensa hacer sobre el daño que ha causado? Atentamente, Flos Mariet. La réplica de Buenafuente tampoco se hizo esperar. Pues voy a hacer un comunicado yo también, si me permitís. Bueno, queridos amigos, habiendo leído y escuchado con detenimiento y sorpresa su comunicado, quiero expresarles lo siguiente. En ningún momento hemos pretendido perjudicar a ninguna persona, y menos a una menor. Les recuerdo que esto es un programa de humor, pero sobre todo les quisiera recordar que son ustedes los que han colgado los vídeos para que los vea todo el mundo. A ver, es un detallito, ¿eh? Pero ustedes le han dado al clic subir, sí. Yo no he sido, ¿eh? Casi un millón de visitas, por cierto, de la loncha de queso, ¿eh? Merecidas. Sí. Merecidas visitas. No, porque es un tema que te queda. Supongo, amigos, que ustedes, que lo han colgado, habrán valorado antes las consecuencias, dadas las peculiares características del conjunto. Si no les gusta cómo los medios estamos tratando, los vídeos, siempre los puedes quitar. Me preguntan ustedes que qué voy a hacer al respecto. Bueno, pues lo de siempre, vamos a reírnos de todo lo posible, empezando por nosotros mismos, solo hay que ver este plano. Solo me preocupa una cosa, y lo dicen ustedes al final de su comunicado, cuando dicen que nuestras bromas les están perjudicando en sus estudios. Si se trata, y lo que voy a decir es muy serio, si se trata de estudios de canto... No duden, no duden en comunicarlo inmediatamente. Esa sería la última frontera. Atentamente y con mucha confianza, André Buenafronte. Gracias. Después de aquello, se negaron a dar entrevistas, a aparecer en galas y a ofrecer conciertos. Según he leído, llegaron a tener ofertas importantes para participar en festivales. Una cosa que nos ha sorprendido, por los comentarios que circulan en internet y en algunos medios de comunicación, es que nos llaman fake, cuando desde un principio y siempre hemos dicho la verdad, y está escrita y muy bien documentada en nuestra web. Sí, nos sorprende que algunas personas, en vez de informarse directamente y entrar en nuestra web, leen o escuchan algún comentario sobre nosotras. Y así, sin más, se lo creen. Aunque a Men a día de hoy posee más de 3 millones de reproducciones en YouTube, hay que decir que el fenómeno Flosmarie tuvo un consumo irónico, es decir, que la gente lo consumía por el meme. Quizá por ese motivo, y por las polémicas, optaron por ese silencio mediático y por su labor imagilizadora, con decenas de nuevos temas, pero siempre lejos del mercado que se les abría gracias a su éxito viral. La propia matriarca se unió como componente del grupo, y en su canal de YouTube continuaron sacando un montón de temas que se quedaron lejos de la viralidad de su primer éxito. Me dijeron que iba a morir, pero con fe pedí a Dios vivir. En principio, aquel primer tumor de María que se supone que supuso la formación del grupo en 2013, se curó con la promesa de sus hijas. Sin embargo, otro tumor, y en este caso de Colon, acabó con la vida de la madre en 2015, una fatalidad que no supuso el final de la Band Girl. Siguieron con su deseo, se mantuvieron firmes en la fe, y continuaron trabajando en la labor de apostolado y evangelización, tanto con Flosmarie como con el foro que su madre había fundado, Católicos Online. Una trayectoria que, si bien ya no mantuvo ese gran foco alcanzado por Amén, continuó despertando asombro y curiosidad en muchos ámbitos, haciendo que el interés que habían provocado con su música naif, esos vestidos estrafalarios y esas coreografías únicas, dieran paso a un interés más profundo por la historia que había detrás del fenómeno. Se fue sabiendo que uno de los aspectos más controvertidos de la vida de María Durán, su afirmación de que mantenía comunicación directa con Dios, posiblemente tuvo un papel más significativo en la creación de Flosmarie que incluso su primera batalla contra el cáncer. Así, la historia acabó perdiendo la gracia del meme, y mientras se sucedía en la separación del grupo, sus lanzamientos de marcas de ropa o sus nuevos blogs, también iba saliendo a la luz una historia turbia que dejaba a la de las hermanas Viggins, o a la de los hermanos Angulo, casi como meras anécdotas. Así llegaron los Javis con la Mesías, que aunque han afirmado que no es exactamente un biopic de las hermanas Viggins de Durán, ya se han tenido que enfrentar a un nuevo comunicado de las hermanas en el que incluso amenazan con acciones legales sin su contra. Supongo que cuando el río suena, agua lleva, pero todo eso, así como un repaso más exhaustivo por la trayectoria musical y empresarial de las hermanas, lo veremos en el siguiente capítulo. Muchas gracias. Y por supuesto agradecer a mis mecenas de Patreon, Javier Zacares, Juan Omeba, Amnesia, Shusko López, Íñigo Cenozuarte, Tamara A, Pablo Gil, Jamelín 479, Paymey, Miguel Busquets, Ignacio Moreno, Yavalo Talita, los quiero mucho.